Para ti, para ti afino guitarros Te doy duro, te doy duro al acordeo Para ti, para ti virgen gloriosa Te canto, te canto con emoción Para ti, para ti afino guitarras Te cantaré de noche, también de día Para que tú me ayudes, Virgen María Te cantaré de noche, también de día Pa' que me ayudes, sí, Santa Gloriosa Entonaré una cueca, la más hermosa Manda la más hermosa, María gloriosa Manda la más hermosa, María gloriosa Viva a mí, viva mi pueblo chileno Por haber, por haber querido tanto Por haber, por haber querido tanto Por haber, por la bendición de Dios Por haber, por haber, por haber querido tanto Por haber, por haber hermanos santos Y de nuevo, pero se mayó ganas Por haber, por haber, hermanos santos Mañana son las fiestas, por el norte Mi vida voy a cantar una cueca A la Virgen del Carmen, que es patrón y reina A la Virgen del Carmen, que es patrón y reina Que es la reina, sí, madre de Dios Cuida de mi patria, caramba, con mucho amor Mi vida voy a cantar una cueca Una cueca a mi alma, al origino A la Madre de todos, caramba, que es patrón y reina Una cueca a mi alma, al origino Que intercedan de mi fin, taipito de los ojos Por nuestros pecados, caramba y su perdón A la Virgen María, Madre Cristina A la Virgen María, Madre Cristina A la Virgen María, Madre Cristina